el sombrerito quería meterse a Rius, le queda el balón otra vez a Carrera, que apunta, dispara Armani señoras y señores el remate de Carrera de Ramiro la respuesta de Armani Ebracorner despeje de González Pires y Carrera se toma el tiempo, recorta Lorenzo Pérez y le da de zurda tiene llegada, tiene tiro es un mediocampista de ataque y por supuesto su tarea cuando el repliegue permanente atético le permita es acompañar al otro